Ok, este es el video número 137 del curso de FastAPI. En el video anterior, escribimos este fragmento de código que corresponde con esta sección del código de ejemplo en la documentación oficial de FastAPI. Básicamente lo que representan estas líneas de código son un conjunto de datos, diríamos que una base de datos de información de personas, de John Do y de Alize. Cada uno de ellos tiene estos atributos, Username, FullName, Email, Hashtag Password y Disabled. Esas son las características de esos objetos. Aquí, para minimizar la complejidad y el tiempo requerido para configurar una base de datos relacional o no relacional, la información se ha escrito, se ha especificado directamente en el código. Entonces, ¿Qué sigue? Creemos un objeto de tipo FastAPI. Creemos la función fakeHatchPathword. Básicamente, toma un parámetro de tipo string, str, llamado password y retorna una cadena que concatena el texto fakeHatchet y la contraseña que se recibe como parámetro. A continuación, definimos una variable para el esquema de autenticación de tipo OAuth2PathwordBear. Tenemos una ruta relativa para proveer, digamos, el token. Ok. ¿Qué sigue? Debemos crear una clase que represente la entidad User. Decimos aquí ClassUser. Aquí nos ayuda GitHub Copilot autocompletando este código. Es una entidad que tiene estas propiedades. Nombre de usuario, correo electrónico, fullname y disable. En el caso de disable, tiene como valor por defecto none. Pero el tipo de dato de esta variable es lógico. Es tipo bool. Para fullname es cadena de caracteres. Básicamente, los parámetros email, fullname y disable son opcionales. El obligatorio es el username. Ok. ¿Qué más nos falta por aquí? Bajemos un poco. Tenemos una entidad adicional para representar un usuario en la base de datos. Pero observemos que se crea una jerarquía de herencia entre UserInDb y User. Hay una herencia. Esta relación de herencia nos indica que toda la funcionalidad, los atributos, como son estos que estoy resaltando, son heredados por UserInDb. Y este atributo es uno adicional que tiene precisamente esta entidad. Creemos la función GetUser. Entonces pasamos la base de datos, el nombre de usuario y preguntamos si el usuario está en la base de datos. Si está en la base de datos, entonces consultamos el diccionario, esta pseudo base de datos y retornamos respecto al usuario que está almacenado. Recuperamos su información. Aquí básicamente estamos realizando una propagación, un spreading de los datos que tiene UserDict y los estamos pasando a UserInDb. Es decir, todos estos datos van a quedar en un objeto UserInDb. Ya que la herencia lo facilita. Voy a generar hasta aquí un commit que diga obtener el usuario de la base de datos. Control Enter, damos clic aquí en el botón Save Changes. Ya está. A continuación creamos la función FadeDecodeToken que recibe un token y lo decodifica. Es esto. Ok, entonces básicamente decimos GetUser y el valor que retorne lo dejamos como valor de retorno de la función FadeDecodeToken. Otra función relevante es la de GetCurrentUser. Es esta función. Copilot nos ayuda autocompletando ese código de ejemplo. Obtenemos el usuario a partir del token que viene de la ruta relativa. Preguntamos si ese usuario no existe, generamos una excepción tipo HTTPException con un código de estado 401. ¿Eso qué significa? Que no está autorizado para acceder a una ruta en concreto. El detalle va a ser InvalidAuthenticationCredential. Y los headers están dados por este diccionario. Es www.authenticate.com Y indicamos como valor de esa llave Bitter. Aquí está bien User. Es lo que retornamos cuando efectivamente el usuario existe en la base de datos. Ok, otro commit. Entonces agregamos esto al área de preparación. Obtener el usuario activo actualmente. Creo que queda bien de esa manera. La siguiente función va a ser, bueno aquí me equivoqué, era GetCurrentUser, falta GetCurrentActiveUser. Pero no hay problema. Decimos Assign Dev GetCurrentActiveUser. Y autocompletamos el código que viene por medio de GitHub Copilot. Esta función depende de GetCurrentUser, de esta función. Si el usuario que se recupera está deshabilitado, se genera una excepción también de tipo HTTPException. El código de estado va a ser 400. Y el detalle InactiveUser. Si todo está bien, básicamente se retorna el usuario actual. Entonces, ¿qué haremos a continuación? Creemos aquí a través de este decorador una ruta de tipo POST que tenga token. Y realizamos el login. La función se va a llamar Login. Esta función requiere datos de autenticación por medio de OAuth2PathwordRequestForm. Y tiene como valor, por defecto, Depends. Entonces, recuperamos el usuario. Decimos PayUserDV.get. Esta es la autenticación. El usuario no está presente. Se genera esta excepción. HTTPException. Si el usuario existe, lo creamos. Obtenemos el password con Hatch. Utilizando la función FAYHatchPathword. Básicamente, pasamos como argumento el valor que tiene la propiedad PathWord del objeto FormData. Que es de esta clase. Es así de práctico. Listo. Si el Hatch no corresponde, se genera una excepción. Aquí podemos decir esto. Para valor de retorno ya final. Obtenemos el token de acceso. Y también el tipo de token que es Beader. Podemos obtener el usuario actual antes o otro commit que diga operación o inicio de sesión con un objeto a o out o out to password request form. Control Enter y que esto también quede en el repositorio remoto. Ya al final decimos app.getUsersMe y esta es la función de operación de ruta. Es asincrónica. El nombre es readUsersMe. Obtenemos el usuario actual. Es un objeto de tipo user. Depende de getCurrentActiveUser. Ahí está. Listo. Voy a dejar hasta este punto. Y ya en el siguiente video. Antes finalizo aquí con un commit. Que diga función para obtener. Función de operación de ruta para obtener el usuario. Actual. Control Enter. Y ya está. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.